El desarrollo de los servicios públicos es una herramienta imprescindible para el bienestar social y el crecimiento industrial. Y cuando hablamos de bienestar social hablamos de valores tan claros, tan netos, tan concretos y tan imprescindibles como es la salud. Sin infraestructura no hay posibilidad alguna de llegar con un servicio a un hogar y tampoco de instalar industria alguna. No puede haber duda que la infraestructura de servicios públicos es una inversión y no un gasto. Bueno, esto que parece una palabra repetida por nosotros durante estos 12 años no es un valor ni un derecho adquirido por los argentinos, es un derecho y un valor por los que los argentinos en el año 2015 deberán decidir si se continúa con este proceso de inclusión social, si se continúa con el derecho adquirido de poder seguir incrementando la infraestructura o se vuelve al concepto de que la infraestructura es un gasto superfluo, es un gasto corriente, es un gasto innecesario a encarar por el Estado. En el caso de Argentina, por la decisión política de Néstor y Cristina Kirchner, se ejecutó el plan de obras públicas de infraestructura más grande de la historia del país. Una inversión que lleva acumulados 89.000 millones de dólares, más de 430.000 millones de pesos, desde el año 2003, representando 2.200 dólares per cápita. Este plan de obras propició un crecimiento récord de la economía, con la construcción de un millón de viviendas, 1.800 kilómetros de autopistas, 1.700 escuelas, 140 obras en hospitales, obras urbanas, más de 2.500 obras de agua y saneamiento, acueductos, líneas eléctricas, centrales térmicas y gasoductos, entre otros. No puede haber duda que la infraestructura y servicios públicos es una inversión y tenemos que plantearlo, y no por repetido debe ser remanido, hay que plantearlo todos los días con una fuerte convicción, si no cambiará la política y si se cambia la política, vuelve la desinclusión y vuelve la ingobernabilidad a la Argentina, vuelve los momentos que hemos vivido en el 2001 y que con tanto esfuerzo Néstor y Cristina remontaron la cuesta en estos años.